Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y en esta nueva ocasión de vídeo hoy venimos aquí con Iazuma y Lengo Cronostones y Amarada, un juego que os he traído muchas pocas veces, o sea, muy poco y hoy os voy a enseñar más o menos cómo está mi equipo a día de hoy ¿vale? esto de aquí, vale, menú, fijaros ¿vale? cómo está el equipo ¿vale? tengo a Mechamar, lo fiché, sí las contraseñas se pueden hacer, fijaros armadura, lo de papelín defensa 152 control 327, aquí tengo Ra que va a ser el Miximax de Mechamar tengo aquí a Beta muy buena, le he puesto en otro plus tengo Víctor aquí Víctor Blade con Miximax con Opita Flora con el Miximax de Rosa Negra pero aquí el Zono, Polen, Devastador muy buena, aquí tengo a Gamma tiro 267 ataque Omega, aquí tengo a Juana de Arco, bueno, esta la tengo aquí para subirla de nivel, no sé, me parecía interesante ojo, aquí tenemos a Kuz Martin nivel 94 tengo un letal final, muy interesante vale, tenemos a Goldy Lemon aquí tenemos de Miximax aquí a la reina del dragón torneo de fuego dirección triple nuevo para pastas que es buenísimo fijaros 358 defensa Arion con el Rey Arturo de Miximax tengo ciclón blanco y endachispeante lo puse yo que sé Drácul, más reglante más 30 presa fractal para que corte ahí bastante bien fijaros en sus estadísticas bastante bien, es un buen jugador Zanarkadalon, ultra técnica golpe cataclismo es muy bueno fijaros tengo aquí a Faye Faye Run con el Miximax de Víctor este es de la historia Bulpen, aquí lo tengo Genele, bastante bien vale Jack Qualsight es grande nivel 74 es un proyecto de subirlo de nivel cungla profunda carga de elefantes está bastante bien y aquí tengo a Aurelia nivel 87 Ferme Fatality suerte más 22 suerte más 20 está bastante bien y aquí como decirte bueno, tengo a Quentin 5 DEA no tengo nada mucho más interesante o sea, lo que está en mi plantilla ya es bueno pero os voy a enseñar un poco tengo aquí a Kappa muy bueno ultra técnica un clave de navío manos infinitas es muy bueno tengo aquí un par de robots Robot 1, Robot 2 Robot 3, Robot 4 están bastante bien Kau Kau es muy bueno Kau Kau y lo voy a llamar al final porque tengo algo bastante interesante supongo yo siempre al final tengo cosas interesantes bueno, aquí ya está Nogin es muy bueno Mark Evan desde pequeño tengo a Kevin de grande Madsen de grande Silver es bastante bueno porque tiene hasta tesoros que es más fácil para dropear cosas y bueno, está bastante bien este equipo tengo aquí a Simon recién fichado tengo aquí a Girish y a Mer bastante bien Zeto bastante bien bastante, bastante bien estoy bastante contento con este equipo y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo apóyadlo con un buen like suscribiros y adiós chao 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 Gracias por ver el video.